El tercer clasificado Jorge Salmerón Fernández, Oscar Pena Martín es subcampeón que no se encuentra y el campeón Manuel David Tirado Martín, el club del motor del circuito de Jerez, el club vencedor y sigue entregando Don José Luis Sebastián Ortega de neumáticos Dunlo Gullea de España. Vamos a realizar ahora rápidamente los campeonatos de España 2009 para recibir al campeón de España de velocidad 125 Alberto Moncayo Bernal. Para recibir al campeón de España de la categoría de motocross máxima, la élite, a Carlos Campano Jiménez. Para recibir al campeón del duro E2 y medalla al mérito Cristóbal Guerrero Ruiz, Manuel David Tirado Martín. Y para recibir a la vencedora del motocross de España, categoría fémina, Carmen Rocío Segura Pereira. Un fuerte aplauso para los campeones de España andaluces. Vamos a recibir a los que han realizado en el campeonato de España, los andaluces, que han estado en segunda posición y han sido precisamente en cross country, categoría veteranos, segundo clasificado, Marcos Jiménez Horta. En cross country, segunda clasificada, en féminas, Carmen Rocío Segura Pereira. Nos vamos a los que han obtenido, los andaluces, que han obtenido terceras posiciones en los distintos campeonatos de España. El caso, el caso que no está aquí presente, de Xavi Hernández, que ha sido tercer clasificado en el supercross SX1 y Alejandro Franco Suárez, tercer clasificado en el motocross promesas de España. Clubes andaluces que han obtenido el título de campeón de España, motoclub valverdeño como campeón de motocross élite, motoclub valverdeño como campeón de enduro categoría E1 y motoclub posadas como vencedor del trial TR2. Don Mario Jiménez Martín, señor presidente de la Federación Andaluza, le va a hacer entrega, aunque creo que no está presente, de la medalla de plata al mérito motociclista Víctor Guerrero Ruiz, de la placa del campeonato de la Unión Europea de Motociclismo de Velocidad Super Sports Junior a Iván Moreno Navas, de la medalla de oro de los seis días 2009 a Cristóbal Guerrero Ruiz, de la medalla de oro a Víctor Guerrero Ruiz, conseguida también los seis días de Enduro 2009, de la medalla de plata a Gerardo Pinzones Guerrero por los seis días 2009, a Don Ginés Cardeña Solano, también medalla de bronce en estos seis días 2009 y a Mario Gómez Lorenzo como medalla de bronce también de los seis días 2009. 2009. Quiero recibir a una persona grande, una persona grande del motociclismo. Señoras, señores, yo no tengo más que decir que recibamos con el fuerte aplauso que le corresponde por su trayectoria y por su vida a Pepe Paco. Don José Rafael Pascual Fernández. Un hombre que ha hecho también historia en el motociclismo de Antártida. El fuerte aplauso para Don Rafael Flores García, que va a recibir esa distinción al mérito motociclista por parte de la Federación Andaluza del Motociclismo y su presidente, don Mario Jiménez Martín. La distinción al mérito motociclista para Domingo Domínguez Gómez. La distinción al mérito motociclismo de Antártida.